Hola, soy Anneli y soy Anneli. Necesito su ayuda para cumplir mi tratamiento. Tengo cinco años. Tengo un tumor en la madura que no me deja caminar bien. Dice de que hoy 11 de febrero del 2022 lamentable la niña Hagné y Briceño de cinco años de edad falleció debido a un tumor que tenía en la médula. Hace unos días atrás toque el tema de que Neumann adulteró el gofondme de la niña para así lucrarse a punta de eso, y pasó algo súper lamentable para los padres que fue la muerte de su querida hija, no obstante pasó algo además inesperado, ya que como ustedes sabrán, Neumann no es un santo, y el pobre salió a supuestamente desmentir de que ese link era de los padres, que todos los fondos recaudados para función del tratamiento de la niña, fueron llegados correctamente a sus padres. Ustedes no se cansan de decirle tantas mentiras a las personas. O sea, maduren. Aquí le dejo a los familiares de la niña. Y otra cosa, el link que ustedes dicen que es uno y que yo publique otro, hay un link corto y hay un link largo. El link corto, manda al mismo sitio, el link largo, manda también al mismo sitio. Aquí, con papás de la niña. ¿Y qué bolas usaron en el caso de la niña? Ok, podrá ser el mismo link, estando largo, corto, con bitly sin bitly, pero está súper claro que fue manipulado, es más, como le pueden creer a este ser sin oficio, que ha estafado más que quien sabe, simplemente Neumann, yo sé que estás viendo esto, y te quiero decir desde el fondo de mi corazón, que eres una tremenda mierda. Volviendo al tema, la niña falleció porque Neumann Pérez le robó el dinero y luego amenazó a sus padres para que dijeran que el dinero les llegó porque si no los publicaba como estafadores. Aquí muestro el vídeo, en el cual los padres parecen obligados a hacer el vídeo. Hola, buenas tardes, somos los papás de Yarnel y Rangé, niña publicada por Neumann y Marcos, donde publicaron el perfil de mi hija solicitando ayuda para seguir con este proceso de negocio. Queremos ratificar y confirmar que toda la información que ha sido proporcionada y todas las donaciones han sido que bajan nuestras cuentas. Las donaciones del consumidor aún no han sido liquidadas, sin embargo, toda la información que ha sido pasada ha sido verdadera. Neumann tenía nuestro permiso, Marcos también, y a él le pegamos también gracias a nuestra amiga Elena Ramírez. Negamos cualquier comentario de que sea tipo de un estafo político, no está físicamente, estamos en su velario, así que por favor pido respeto y deje el amarilismo, porque si no haces todo esto es totalmente por necesidad. Siento mucho el dolor que pueden sentir los padres, y más si un mal nacido los obliga a hacer cosas que no deben, además tenemos un vídeo de su supuesta mejor amiga, que yo creo que es una de las tantas compradas de Neumann para mentir a costillas de las demás personas, adicional quiero que vean este comentario que me llegó hace 4 horas. Soy la mamá de la niña. Y es totalmente falso, por dios tengan respeto ellos ayudaron a mi hija. Según este comentario fue realizado por una cuenta llamada Jagmar y Briceño, justamente la misma madre de la niña, ahora bien, hay un 10% de probabilidades de que esa sea la real, pero yo tiro más al 90% de que Neumann creó una cuenta falsa para engañar o en su defecto, ella es la real pero como dije hace rato, lo dijo porque fue manipulada por Neumann Pérez. De todas formas déjenme aquí abajo sus conclusiones, yo las estaré leyendo, ahora si vamos con el vídeo de la supuesta mejor amiga. Hola, buenos días, mi nombre es Ramírez Dayana, soy conocida del señor Neumann, Neumann Pérez, yo soy la mejor amiga de Jagmar y Briceño, la mamá de Jagnali, Navili Briceño. La bebé que murió, se nos escapó de las manos, todos los links que Neumann, y a su vez ese enlace que hizo Neumann tan bonito con el señor Marcos, todos los links son legales, el caso era real, es la hija de mi mejor amiga, la bebé falleció, de verdad, de antemano quiero decir que Neumann nos ayudó demasiado, junto con Marcos, y mi amiga está agradecida, el papá de la niña está agradecido, y yo también. Cualquier información, por favor, en el Instagram de la niña, todavía se pueden comunicar con la mamá, pero el caso fue real. Feliz día. Bueno Magaziners, yo les daré mis más sincera conclusión, yo jamás creeré ni una sola palabra que diga el anormal de Neumann, podrá colocar a la Virgen María, hablando y diciendo que todo es real, que nada fue falso, lo único que yo creo de todo este lío, es que la niña lamentablemente falleció, y que el caso fue real, pero, ¿qué pasó con el dinero? Pónganse a pensar muy bien eso, piensen que Neumann no es manzo paloma, ofreciendo ayuda de calidad a los que lo necesita, si lo contrario, el malparido animal muerto de hambre hace, que los pobres se vuelvan aún más pobres por estafas de él. El punto es, que Neumann, podrás mandar a tus seguidores a tirarme ate, a denunciar el canal, y hacer lo que tú quieras con mi imagen, pero jamás llegarás a nada, porque yo soy totalmente transparente, en cambio tú y tus cochinos seguidores bots comprados, no pueden ser felices sin ver a alguien que está pasando por un mal momento, porque simplemente van corriendo a terminar de cargarles el día, porque no tiene otro nombre, eres repugnante, y das asco. He dicho, ¡Caso cerrado!